En el marco de una visita de trabajo a Washington, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, sostuvo que el problema del cambio climático y de la contaminación ambiental es un asunto de seguridad nacional que reclama la creación de fondos verdes de financiamiento. Me parece que deberíamos crear más incentivos, más fondos verdes. Es un contrasentido que hoy los vehículos más caros sean los vehículos eléctricos. No sé si esté considerado así, no quiero ir más allá de lo que me corresponde e interferir con el Departamento de Estado, pero yo creo que esto es un tema de seguridad nacional. Mancera participó como orador del foro El Reto de las Megaciudades, organizado por el Consejo Atlántico de Washington, donde sostuvo que el financiamiento es uno de los principales obstáculos que impide avanzar con mayor velocidad contra el problema. Nosotros estamos reiterando, estamos haciendo el planteamiento que todas las ciudades, y las ciudades que realmente muestren avances en sus metas, en sus tareas, pueden recibir algún apoyo. Sobre todo, yo creo que si se elimina la burocracia para obtener los fondos, vamos a tener un avance, porque todavía hay mucha burocracia para poder tener fondos. Antes de su intervención, el jefe del gobierno capitalino sostuvo un encuentro con el presidente del consejo, Frederick Kemp, y con el secretario de Vivienda y exalcalde de San Antonio, Texas, el mexicano-americano Julian Castro. Castro, quien ha sido mencionado como posible compañero vicepresidencial de Hillary Clinton, dio la bienvenida al alcalde, y dijo que no podía imaginar el reto que representa manejar diariamente a una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Posteriormente, a invitación del secretario de Estado, John Kerry, participó en el foro Nuestras ciudades, nuestro clima, junto al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, actual enviado especial de Naciones Unidas para las ciudades. Allí pidió una mayor participación de la iniciativa privada en temas ambientales. A mí me parece que hay temas muy importantes donde la iniciativa privada está convocada, donde los bancos, los grandes bancos, los que tienen los fondos, los grandes ahorradores, esos fondos tan importantes deben de participar de manera decidida en este tema del cambio climático. La secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Educativos y Culturales, Iván Ryan, destacó el papel de la Ciudad de México como vanguardia en temas medioambientales. La Ciudad de México ha sido una gran socia de Estados Unidos en temas como el combate al cambio climático. Él mostró el pleno compromiso de la Ciudad de México de hacer los cambios necesarios para colocarse en una mejor posición. La agenda de Mancera en Washington incluye este viernes una reunión con el embajador de México en Washington, Miguel Basáñez, y un encuentro con funcionarios del Banco Mundial. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.